Viendo la problemática que tenemos acá en ese sector de la entrada de estos dos barrios por eso hoy nuevamente le hacemos un llamado para que no me apunto porque la problemática es bastante grave es bastante delicada por eso lo invitamos para que nuevamente nos confirmen para cuando ojalá ustedes vengan la vía de las 9, de las 8, de las 7 esta es nuestra esperanza de que de verdad nos iniciemos en estas obras que ayer lo decía por los medios de comunicación de que están detrás de unos recursos, o que la alcantarra meten unos recursos esta semana para iniciar la vía, el mejoramiento de la vía de estos barrios que hemos mencionado esperamos que sea pronto la solución porque de verdad, ustedes ven este paso acá la gente para sacar sus basuras, para salir a hacer sus compras, a las tiendas es un poco difícil, está con la problemática que tenemos acá